Miren carnales, van a sacar un papel de aquí y el personaje que le salga lo van a imitar, va Ánimo, ya salió ahí Stitch, raza Está tocándome Te van a dar un papel de aquí y el personaje que salga lo vas a imitar acá igualito, va Salió Bob Esponja, ajala, ¿sí te la sabes? Sí Hola Calamardo, ¿cómo? ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que salga lo vas a imitar acá igualito, va Te salió Goofy, raza ¿Me prestas dinero para el ciber? No, Goofy, ahorita no tengo ¿Entonces me prestas para una coca? Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Le salió Vicente Fernández, échale una ranchera Señor, ¿me prestas su sombrero? Se va a meter en el papel, raza, ya está pidiendo un sombrero Una, dos, tres Pero sigo siendo el rey Y el señor Emi sombrero Vas a sacar un papel y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Patricio Estrella, échale Échale, a ver, acá la voz igualita Oh, la voz esponja ¿Cómo te llamas? Lucas Mira, Lucas, vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Que ahí le salió Tarzán, ánimo, raza Vamos a ver cómo le sale Bravo El personaje que le salga lo van a imitar acá igualito, va Ese mero Órale La garra Nos ha salvado Estamos agradecidos Eso Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te aparezca Ok, Donald Trump Vamos a ver cómo lo imita acá en inglés Bravo, se rió otra frase acá igual Man, fuck you, mexicanos Bravo Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Ánimo, raza El pa El pato Donald ¿Qué pasó, maquita? Saca más, te hago más Eso, igualito Te van a dar un papel de aquí y el personaje que saques lo vas a imitar igualito, va Ájala, le salió Roser el león Le andan diciendo que igualito Más o menos Mi nombre es Roser, soy un guía explorador De las 5.54 Hola, buenas tardes, mi nombre es Roser y soy un guía explorador de la tribu 54 De las 5.54 Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que salga lo vas a imitar, va A él le salió calamardo, raza, échale Feliz día de tontos, pequeña salquilla Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Ájala, Alex Lora, raza, el del tri Ella existió Eso, bravo Esta cita, aquí ya tenemos a los siguientes participantes El fe de lobo, tiene que aventarse una frase del fe de lobo Mejor del Mickey Mouse Hola amiguitos, yo soy Mickey Mouse Bravo, si le salió Le toca a ella Le salió un Minion, raza Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Ánimo Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Ánimo Natanael, ya Si caben las morras o no Pero si caben o no No, pues quién sabe Si no sabes, pa' qué abres el hocico Un corte muy exuberante ¿Cómo se llama? Diego Diego y... Yaquim Miren, van a sacar un papel de aquí y el personaje que le salga lo van a imitar, va Ok, Pedrito Sola, échale Mayonesa me da corte Bueno, hizo el intento, bravo, bravo Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a tener que imitar, va Ok, le salió calamardo, raza Pate No jueguen mi patio Otra vez, otra, otra, otra Échale, échale Hola Juan Caballo, ¿cómo está su papel? La siguiente participante Mira, vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va Sí Ahí le salió Luismi Por debajo de la mesa, acarizo tu rodilla ¿Cómo dice? ¡Ajala, bravo! Van a sacar un papel de aquí y el personaje que le salga lo van a tener que imitar, va A ver, Harry Potter, ok Una frase de Harry Potter acá Ay, pues, la espadita Ese es un nuevo hechizo, raza La espadita Te toca, carnalazo, ánimo ¡Ájala, Miguelito de Coco! Recuérdame Van a sacar un papel de aquí y el personaje que le salga lo van a imitar, va Le salió Albertano, raza ¿Sí sabes cómo habla? Sí Échale, a ver, igualito, rífate ¿Qué onda? Yo... Perdón, perdón ¿Vas a sacar un papel de aquí y el personaje que te salga lo vas a imitar, va? Ok Le salió Goku, échale ¡Game, game, gá! Uy, haré como que no vi eso Te van a dar un papel de aquí y el personaje que salga lo vas a imitar, va? Que le salió el faraosa Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo, hijo de su matrimonio ¡Bravo! Me encanta tu pasada Me encanta tu pasada No la encantó porque hay niños alrededor, pero se la rifó, bravo ¡Eh, raza! Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo con todos sus amigos, su familia, con su novia, raza No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajito, razona Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN